¡Turán! ¡Es turco pero marca de chilena! ¡Golazo de Arda! ¡Turán de chilena! ¡Con esta celebración religiosa! ¡Suscríbete al canal! 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 Balón a Luis Vidal, Otero, horizonte, mete el centro, Arda Turán, gol, golazo de Arda Turán, rebatando el balón con la cabeza, es el 4-0, el balón entró como nobus, gol de Arda en el 54. Atención al remate de Alcácer, y posteriormente el de Arda Turán para el sexto del Barça, que para dónde Iván Buigas, Alcácer había hecho un buen remate. Demonato sin consecuencias, pero robo de balón de Arda Turán, que va a buscar la rosca, gol, golazo de Arda Turán, hat 3 para él. Sevilla de energía, va a probar fortuna desde el interior del área. Mési, Alés Vidal, Arda Turán. La Turan es muy sorprendente en este sezón. Lo que va a la playa, casi se empiega en la playa. Recuerden dos hat-trickes en un instante muy grande. En la Liga de la Champions con Borussia Mönchengladbach. Y luego en Copa del Rey con Kules.